¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Chevrolet Equinox 2018, la crossover compacta de General Motors que ha sido completamente rediseñada. Esta es la tercera generación. Vamos a verla. Por dentro, empezando por la llave. Bueno, no está mal. Me parece haberla visto en otros productos, pero no me acuerdo en cuál. No está mal porque tenemos plásticos duros y blandos, se siente bien, tiene buen peso. Tiene combinación de materiales que la verdad no está nada mal. Bueno, obviamente esta es remota. Para encenderlo, tenemos el botón aquí al lado. Las gráficas. Ya hemos visto ese sistema de interfase conocido dentro de Chevrolet, de los productos de General Motors en general. En general, el panel de instrumentos está bien distribuido. Me parece que es bastante claro. Los indicadores me parecen pequeñitos. El tacómetro y el velocímetro me refiero. Pero no me molesta. Ni siquiera marca la zona roja en el tacómetro. Es interesante porque normalmente siempre está. Pero en este caso, no. A la derecha del velocímetro me indica máximo 160 millas por hora. Bueno, que dudo que lo consigamos con este motor. Los indicadores analógicos que tenemos. Los otros dos son el nivel de combustible y la temperatura de agua del radiador. La pantallita pequeña, la TFT abajo, es bastante clara. Me gusta como indica la velocidad. Y seguro tenemos muchas opciones. Vamos a ver. Así es. El menú principal, información, audio, teléfono, navegación y otras opciones. Por ahora vamos a ver qué pasa en navegación. Me está orientando a dónde está el norte. Eso es todo. El volante. ¿Se siente bien? Es bastante grueso. Tiene unas guías aquí en la parte superior. La textura en cuanto al material y que se siente como cuero. Debe ser cuero. Tenemos las costuras. Se siente muy bien. Luego tenemos los botones con los que controlamos. Ya sabemos la pantallita central. Tenemos Bluetooth, comandos de voz, plásticos más blandos. Que le da cierto contraste, texturas, que no se siente mal, se siente bien. Y además tenemos aquí los sistemas para controlar el cruz control activo, el sistema de salida de carriles y tenemos tenemos calefacción para el volante. Y aquí en la parte posterior tenemos botones. Pero son para controlar el sistema de audio. Para subir a la derecha tenemos para subir y bajar el volumen. Y a la izquierda para subir y bajar de estaciones. Entonces obviamente no tenemos paletas para controlar la transmisión. Que realmente en este tipo de vehículos no me molesta mucho. Para ajustar la posición del volante. Es telescópica y vertical. Bien ahí. Por el frente. Empezando por arriba del parabrisas vemos un sensor. Este vehículo que estamos manejando ahora consigue un paquete de 2.000 dólares. De costo adicional aquí en los Estados Unidos. Que incluye varios sistemas de preventivos de accidentes. Advertencia de colisión frontal. Frenado automático a bajas velocidades. Advertencia de salida de carril. Que no está mal. Porque dentro de ese paquete hay otros detalles que no he mencionado porque están dentro de la cabina. Que también es para conveniencia es el nombre y también comodidad. Pero en cuanto a diseño vemos que ha sido mucho más estilizado que el año pasado y a la generación anterior. El capó es un tratamiento que estamos viendo comúnmente con mayor frecuencia en diferentes autos, diferentes marcas. Es como están trabajando las líneas en el capó. En este caso estamos hablando de un capó de aluminio. Entonces tienen esa facilidad. Definitivamente la identidad visual está de la mano con el nuevo Cruze y con el nuevo Malibú. Bueno y hasta el Impala que hemos visto hace un tiempo. Y me refiero no solo a las líneas que apuntan hacia la parrilla. Pero también la misma parrilla. La forma en que la están trabajando. Separada en dos partes. Obviamente estamos hablando de un vehículo familiar más grande en cuestiones de dimensiones. Por eso que estamos viendo la parrilla baja un poquito más grande. La variedad de motores también. Esto le va a permitir mayor refrigeración para un motor diésel por ejemplo. Que requiere mayor refrigeración. Lo que estoy viendo detrás de la parrilla es que tiene las persianas automáticas. Que se cierran y se abren cuando el vehículo necesita mayor enfriamiento. Cuando el motor necesita mayor enfriamiento las parrillas se abren. Y cuando no lo necesita lo cierra mejorando el flujo aerodinámico del vehículo. Reduciendo el consumo de combustible. En general está bien integrada con los faros delanteros. Que también se ven mucho más modernos. Es otro mundo con lo que vimos en la generación anterior. La segunda generación. Se están apoyando en tecnología de LED y en tecnología de proyección. Están bien estilizados. No solo en cuestiones de forma. Se dan cuenta que las formas geométricas que están utilizando son mucho más complejas. Pero la forma en general y las tecnologías que están utilizando. Me da gusto ver a Chevrolet darle este esfuerzo. Vemos también que tenemos los faros neblineros auxiliares. Que de alguna forma le están dando también unos elementos diferentes. Para ver si un poquito más sofisticado. Pero estamos viendo que están utilizando bombillos regulares. Esa es tecnología halógena. En la parte baja vemos una última componente. Que no está muy afilado. No es muy exagerado. Obviamente no es un vehículo deportivo. Pero sí vemos que le han hecho un poquito de esfuerzo en algunos detalles para mejorar el flujo. Y en cuanto al material. Este es un material resistente. No tenemos que preocuparnos mucho por si es que le damos algún golpe al momento de estacionar. O a cualquier otra cosa. Pero está bien integrado al frente del vehículo. En general se ve bastante bien. La pantalla central. Ahí donde la ven. La veo bien inclinada hacia el frente. No me molesta hasta ahora el reflejo. Creo que de hecho. Creo que ese detalle ha ayudado a minimizar que el reflejo bloquee la visibilidad de la pantalla. Porque recuerdo antes haber tenido dificultad para ello. En este caso no. En este tiempo que lo he estado manejando. Y no han recurrido a sombras. A poner un material de sombras. Simplemente parece que han jugado con el ángulo. Y parece que les ha funcionado bastante bien. El tema de navegación. Así es. Funciona ahora como un teléfono táctil. Como un smartphone. Bien por ese lado. Que es algo que todos los fabricantes están implementando. Vemos que tenemos conexión de 4G. Es decir, tenemos internet dentro del vehículo. Que es algo que General Motors ha sido bastante consistente. En todos sus productos. En todos los segmentos. Como es evidente para controlar. El llegar al menú principal. Que es donde estamos ahora. Es bastante minimalista. En términos de botones y perillas. Bien. Vemos un poquito más abajo. Tenemos los controles para el sistema de clima. De aire acondicionado. Independientes a cada lado. Cada lado tiene sus controles. Tenemos calefacción. Tenemos enfriadores para los asientos. Las perillas. Ahí donde las ven. Se sienten bien. O sea. Se nota que le han puesto un esfuerzo para diferenciarse. Metálicas. Con una textura diferente. Acá si vemos mucho más botones. Pero también. No me molesta. Prefiero tener los botones aquí. Que tenerlos dentro del sistema de interfase. Y tener que estar buscando dentro. Para poder controlarlo. Entonces. Para mí está perfecto. Pasando un poquito más abajo. Tenemos. Un poco de espacio. Y tenemos cargador inalámbrico. Para. Teléfonos móviles. Que de hecho. Este auto tiene. Apple CarPlay. Y tiene. Android Auto. Entonces una vez que conectamos. El teléfono. Al. Al USB. O. Creo que se puede hacer vía Bluetooth. Estamos totalmente integrados. Entonces. Como lo menciono. Tengo dos conectores de USB acá al frente. Tengo un tomacorriente redondo. Que todavía los están fabricando. Según la teoría de AL. Es que han. Hecho. Habricaron tantos de esos tomacorrientes. Que ahora los van a seguir instalando. Hasta que se terminen. Hasta que se agote el inventario. Porque. ¿Qué van a hacer con esto? Porque. ¿Quién utiliza esto? Yo no. Pasando al. A la consola central. Un poco más abajo. Vemos que. Tenemos dos espacios para vasos. Botellas. Bien. La transmisión. La palanca de transmisión. Está bien. Tipo gatillo. Tipo pistola. Plásticos. Relativamente blandos. La bota. Han tratado de poner un esfuerzo. No se ve mal. Se ve bien. Están utilizando botones. Que he visto en. En otros productos de Chevrolet. No me acuerdo cuáles. Pero. Estoy seguro de haberlos visto. Estoy familiarizado con estos. En este caso. Esta transmisión que tenemos. Es la de 6 velocidades. Entendemos. Que para. El motor. De 2 litros. Existe una transmisión. De 9 velocidades. En este caso. La podemos controlar manualmente. Si. Una vez que uno lo pone en L. Y puede controlar las marchas. A través de este botón. Estos botones. Que bueno. Resuelve. Pero realmente no los he utilizado. Hasta el momento. Porque no siento necesidad. De hacerlo. En esto. En este vehículo. Da gusto ver. Un producto rediseñado. Y mejorado. Como la de Equinox. Y lo digo. Porque la generación previa. Tenía demasiados componentes. Compartiendo con la primera generación. Esta. No comparte. Nada. Por lo menos. Es lo que entendemos. No hemos tenido oportunidad. De hablar. Nadie. Directamente. De General Motors. Hemos hecho nuestra investigación. Pero no hemos visto. Nada. Que diga. Que asegure. Que hay materiales. Componentes en común. Uno de los grandes cambios. Para este año. Ha sido la reducción. De sus dimensiones. Porque esa es una. Esa era una de las quejas. Que se habían presentado. Con la generación previa. De la Equinox. Y lo han mejorado. Y no solo quejas de los usuarios. Pero también si lo comparas. Con los competidores directos. Era muy grande. Estamos hablando del segmento. De las crossovers compactas. Y esta. Era la más grande de todas. Entonces redujeron. El largo total del vehículo. 4.7 pulgadas. Y la distancia entre ejes. 5.2 pulgadas. Eso queda segura. Bueno. Las dimensiones reducidas. Por supuesto. Pero. Mejor manejo. Estéticamente. Por supuesto. Es otro mundo. Frente a la generación previa. También por el lado. Y lo digo. Me refiero. No solo a las líneas. Que son mucho más elaboradas. Bien como partes del faro posterior. Se alinea muy bien. Con la línea del cinturón. Y desaparece. Y luego tenemos otra línea. Más refinada. Que aparece. De la nada. No se apoya mucho en líneas. Pero más en volumen. Y hacia la parte frontal. Nuevamente. Me recuerda mucho. A los productos. Más modernos. El cruz. Y el Malibú. Fuera de eso. El captador de luz. Lo vemos. No es completamente plamo. Vemos que está jugando un poco. Con los radios. Dándole un poco de movimiento. En cuestiones. Del lado del vehículo. Y no se ve mal. Las ruedas que tenemos. En esta unidad. Que es Premier. El más caro de todo. Son de 19 pulgadas. Y se ven bastante bien. Vemos que es una aleación. De aluminio. Que en cuestión de proporciones. Yo creo que le da un toque. Bueno. Otro diferenciador grande. Por supuesto. En esta Equinox. Para esta generación. Estamos hablando. Del Greenhouse. Donde el pilar C. Lo vemos inclinado. Y de alguna manera. Este. Este. Esta área. Me recuerda un poco. A los productos de Mercedes Benz. Y no se ve mal. Para nada. Ahora si es funcional. No. Parece que. Pareciera ser un vidrio. Pero ahora veremos por dentro. Si realmente. Colabora en algo para la iluminación. La parrilla. Vemos que están apoyados. En un material que es plástico. Que da la impresión. Que fuera aluminio. Pero no lo es. Recordemos. Estamos en el más caro de todos. No me molesta. Las manijas. Combinación de material plástico. Con. El mismo material plástico. Que hemos visto arriba. Tipo. Tipo cromo. Espejos exteriores. Estilizados. Si. Vemos. Combinación de materiales. El mismo material que acabo de mencionar. Tipo cromo. Tenemos la luz direccional. Y tenemos el plástico. Plástico duro. Negro. Que da un buen contraste. En la Equinox. Tenemos freno de emergencia. Eléctrico. Y no me molesta. Porque gracias a esto. Es que maximizan el espacio. Para poner diferentes cosas. El. El botón. Me recuerda mucho. A otros que he visto. No se donde lo he visto. Pero estoy seguro. Que lo he visto en otro producto de Chevrolet. Un poco más de espacio aquí. Para poner. Quien sabe. Llaves. Cosas pequeñas. Ahora para abrir. Abriendo aquí. Encontramos un poco más de espacio. Tenemos dos conectores más. Para USB. Que es algo bastante positivo. Tenemos suficiente espacio. Para poner. Muchas cosas. Un tablet entra acá. Fácil. Fácil. Y además. Lo tienen iluminado. Los asientos son bastante cómodos. Los materiales. Cuero perforado. Se ve bien. Se sienten bien. Tiene suficiente colchón. Además. Estéticamente. Creo que. En este caso. Tenemos el contraste de colores. Marrón oscuro. Con este. Gris claro. Que se ve bien. Igual que los materiales. En los asientos. Vemos la misma combinación de colores. El mismo contraste de colores. El cuero tipo perforado. Aquí. Que se ve muy bien. Y además tenemos estas costuras aquí. Entonces. Me gusta como ha evolucionado el diseño. Dentro de la cabina del vehículo. Aquí también. Le han puesto este tipo plástico. Tipo cromo. Se ve muy, muy bien. Están ampliando. La. El panel. Gracias a estas líneas. Relativamente horizontales y largas. Y todo parte desde el centro. Desde la unidad de interfase. Y luego se extiende. Como las alas. Bueno. Vamos avanzando. Lo ponemos en drive. Tenemos muy buena visibilidad. No me siento muy alto. Obviamente la altura no es la mayor. Estamos hablando de un vehículo crossover. Pero. Siento como si estuviera en un sedán. Un sedán grande. La visibilidad es buena. Al frente. A los lados. Los pilares. A pesar de que los pilares A son anchos. No interrumpen mucho la visibilidad. Igual la visión que tengo hacia la parte posterior. A través del espejo interior. No está mal. Está bien alineado. Bien sincronizado. Por llamarlo de alguna manera. Con el vidrio posterior. Los puntos ciegos. Mínimos. Mínimos. Gracias al espejo por supuesto. Y a que los pilares B no son tan anchos. Y además tengo sistema de advertencia. De puntos ciegos. Por si acaso alguien está ahí. Y no consigo verlo. Su parte posterior. Empezando por arriba. Quiero señalar los rieles. Barrillas. Porque no solo cumple la función evidente. De cargar cosas. Una vez que le pones las barras horizontales. Pero también estabilizan un poco del aire. Igual que este tratamiento. Estas texturas que le han puesto en el techo. Y la. Antena. Tipo. Tipo aleta dorsal. Y la vemos extremadamente ancha. Normalmente son delgaditas. En este caso son bien bien anchas. Pero estoy seguro que cumplen una función también de canalizar el aire. Y hablando de eso. Los detalles aerodinámicos. Vemos que el alerón superior. En la compuerta. Es bastante largo. Y ya sabemos para qué sirve. En conjunto con estas alas laterales. Ayudan a estabilizar el aire. Y separarlo del vehículo. Reduciendo el coeficiente de drag. Mejorando la estabilidad del vehículo. Reduciendo el consumo de combustible. En cuanto a diseño. Me gusta como han trabajado el área de esta esquina. En general. Opaca. Con estos detalles negros. El vidrio lateral negro. Creo que se ve bastante bien. Sobre todo en contraste con el color blanco. Esta camioneta. Creo que está muy muy bien realizado. Los faros. Como lo estamos viendo. Totalmente diferente a lo que habíamos visto en la generación pasada. Están apoyadas en tecnología de LED. Y en cuanto a diseño. Se ven muy bien. Se ven mucho más modernos. Y van de la mano. Con los vehículos que habíamos mencionado anteriormente. El Malibu. Y el Cruze. De hecho. Me parece que en general. El diseño de la parte posterior. De este Equinox. Me recuerda mucho. Al Cruze Hatchback. Y yo creo que es algo positivo. Porque han recibido solo buenos comentarios. En cuanto a la evolución de diseño. De los Hatch de Chevrolet. De hecho. A mí me recuerda también mucho. A los vehículos de Mercedes Benz. Por alguna razón. No soy seguro por qué. Vemos esta línea. Que viene a ser la línea del cinturón. Como le da bastante profundidad. Y este. Creo que ese es el juego. Que de alguna manera lo diferencia. Frente a los competidores. Y este creo que es el detalle que me recuerda a Mercedes Benz. Ahora. Para abrir el área de carga. Para abrir la compuerta. Tenemos varias opciones. Podemos abrirlo desde la cabina. Existe un rotor. Y podemos. Podemos decidir la altura. A la que queremos abrir. 50%. 100%. Podemos abrirla también. A través de. Este botón. Y también. Con la llave. Ahora. Descubrimos un área. De 29.9 pies cúbicos. Para ser exactos. Detrás de la segunda fila de asientos. Sacrificaron un poquito de volumen. Por la reducción de dimensiones. En. En el vehículo. Pero. Sigue siendo competitivo. No sigue siendo el mejor en el segmento. Pero sigue siendo competitivo. Ahora. Cuando batimos. La segunda fila de asientos. Lo ampliamos. Hasta. 63.5 pies cúbicos. Para poder hacer eso. Lo hacemos a través de. Estas perillas. Estas manijas. Algo como. Como los que tiene la CRB. De onda. Y que ellos estaban. Orgullosísimos de eso. Ahora lo tenemos aquí. Entonces es bastante práctico. Y como lo había mencionado. Desde dentro. Totalmente plano. Es algo muy bueno. Para cuando estamos cargando cosas. No hay escalones. Bajo. El. El piso plano. Tenemos opciones. Tenemos un. Espacio. Escondido. Que tenemos acceso fácilmente. Haciendo lo que acabo de hacer. Pero. Si necesitamos más espacio. Lo podemos quitar completamente. Lo podemos quitar completamente. Y debajo de esto. Encontramos. La rueda de repuesto. Que es de tamaño compacto. En cuanto al rodar. La rodada del vehículo. Es bastante silencioso. Es suave. Es silencioso. Es más. Me atrevería a decir. Que es más suave y silenciosa. Que la CRB. Ahora. En cuanto a la aceleración. Este modelo en particular. El que tiene. El motor de cuatro cilindros. De 1.5 litros. Y la transmisión. De seis velocidades. Es un poco lenta. La aceleración. Y no es que estoy esperando. Una aceleración. Sobrenatural. Porque estoy teniendo en consideración. El tipo de vehículo que es. Pero. No lo siento. O sea. No es que me sienta inseguro. O sea. Yo creo que voy a poder. Entrar a una autopista. Seguro. Pero. Va a tener que hacer el auto. Un gran esfuerzo. Para poder alcanzar. Las velocidades. Promedio. Dentro de la autopista. El peso de este vehículo. Está entre. 3.350 libras. Y 3.500 libras. Dependiendo. El sistema de distribución. Que. De tracción que quieras. Porque le ofrece. Contracción delantera. Y tracción integral. A las cuatro ruedas. Entonces. Por lo menos. Tenemos opciones. De donde elegir. Que me parece algo positivo. La suspensión. Es un buen trabajo. Copia muy bien. Muy bien. Las imperfecciones. Dentro de la pista. Justo estamos andando por unas pistas. Donde están reparando. Se nota que están haciendo trabajo. Y la verdad es que. No. No me molesta para nada. Sé que aumentaron la rigidez torcional. Significativamente. En este auto. Y a pesar de ello. No siento que. Que. Que el auto. No siento que moleste mucho. Dentro de la cabina. Ni al manejo. Ni al ruido. Está bien plantado el auto. La sensación del freno. Es otra de las cosas. Que también me ha llamado la atención. De manera positiva. Porque. Es bastante lineal. Es bastante sólido. Porque a veces. Se siente en este tipo de vehicles. Un frenado esponjoso. No muy determinado. En este caso. Es bastante determinado. Está. Determinado. Es la palabra correcta. Y al mismo tiempo. El sistema de dirección. También ha hecho un buen trabajo. En ese sentido. Porque el auto entra. Igual. Misma palabra. Determinado. Preciso. Tengo bastante retroalimentación. En las manos. Que es algo que normalmente. No encontramos mucho. En este segmento. Pero no es demasiado. O sea. Está muy bien. Han calibrado muy bien. Este vehículo. Teniendo en mente. El segmento que está dirigido. Y bueno. Otra de las cosas. Que nos ha llamado mucho la atención. Es el techo panorámico. En el segmento. Cada vez lo vemos más seguido. Pero es enorme. No solo se puede ampliar. O quitar el cobertor. Pero también se puede abrir el vidrio. Y el vidrio se abre. Es más grande. La apertura es más grande. Que la de un techo solar regular. A pesar de la reducción en sus dimensiones. Vemos que tenemos gran cantidad de espacio. Para las piernas. Para los hombros. Y para la cabeza. Definitivamente es una de las virtudes de esto. Es el espacio interior. Y vemos que aquí han eliminado el puente. Porque este vehículo se ofrece con tracción delantera. O tracción a las cuatro ruedas. En este caso. Obviamente estamos con tracción a las ruedas delanteras. Tenemos dos puertos de USB aquí. Gran noticia. Tenemos un tomacorriente redondo. Tenemos calefacción para ambos puestos. Aquí en la banca posterior. No podemos controlar la intensidad de los vents. Pero sí podemos controlar la dirección de ellos. Y fíjense. En la parte baja. Aquí tenemos un tomacorriente casero. Bien hecho por ese lado. Por la gente de Chevrolet. Tenemos aquí bolsillos pequeñitos. No tenemos como limpiarlos. O sea. No son mallas. Saben que a mí me gusta. En cuanto a los materiales. Tenemos plásticos duros. Aquí le han puesto el esfuerzo de poner un plástico con un poco de colchón. Para mejorarlo. Pero frente a la generación previa. Es otro mundo. Está mucho mejor. Los asientos como tal están cómodos. No es nada fuera de lo común. Pero no están mal. Están bien. Para tres adultos. Yo creo que podemos viajar relativamente cómodos. En viajes largos. No me molestaría ir en este auto. El apoyabrazos. Sencillo. Mismos materiales. Dos espacios para los vasos. Tazas. Ahora. Podemos ampliar el área de carga. Pero antes de hacerlo. Quiero mostrarles que los asientos se pueden reclinar un poquito. Tenemos la opción. Nuevamente. Para viajes largos. No me molesta. Y si queremos ampliarlo completamente. Ahí lo tienen. Y si se dan cuenta. El área de carga se vuelve completamente plana. El motor base del Equinox. Es este. Es un cuatro cilindros turbo cargado de 1.5 litros. Que puede producir 170 caballos de potencia. Y 203 libras-pie de torque. El segundo motor disponible es uno gasolinero. Cuatro cilindros también turbo cargado de 2 litros. Ese puede producir 252 caballos de potencia. Y el tercer motor es un diésel. De 1.6 litros. Que puede producir 136 caballos de potencia. 236 libras-pie de torque. Y el fabricante asegura que se puede consumir hasta 40 millas por galón en la autopista. Así que ya la tuvieron a la Chevrolet Equinox 2018. El precio base en su versión más económica arranca aproximadamente en 25 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Y su versión más cara arranca en los 32 mil dólares. Las versiones disponibles LLS, LT, Premier. Competidores directos. Honda CR-V, Mazda, CX-5, Hyundai, Tucson, Volkswagen Tiguan, Ford Edge, Nissan Rogue, GMC Terrain, Subaru Forester, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander y la Toyota RAV4. Y ahora las preguntas desde medios sociales. Mauricio, el chino, me pregunta. ¿Qué tal la motorización? Al igual tengo entendido que hay una posibilidad de que llegue a Sudamérica. Las motorizaciones, bueno, en este 1.5 litros con esa transmisión, tengo entendido que el 2 litros maneja mucho mejor con la transmisión más sofisticada, la de 9 velocidades. Pero este, se queda un poco. Y la diésel, a mí me encanta la tecnología diésel, entonces estoy seguro que va a ser una buena opción. Lo bueno es que hay opciones. Hay tres opciones. Entonces creo que eso le da un valor frente a varios de los competidores directos. I-Scale 72, en el segmento de las crossover será una competidora en Argentina. ¿Crees que vale la pena frente a la Tiguan y a la Ford Escape, la Couga, en Argentina? Yo creo que vale la pena la comparación. Si vale la pena, si es mejor, la verdad es que tienes que ir a probarla porque las prioridades para cada persona varían. Pero definitivamente ha mejorado mucho frente a la generación previa. Entonces vale la pena darle una mirada. Ángel Fernando, GR, me pregunta si es la mejor. Bueno, igual como le respondía a I-Scale, me parece que depende de cuál sea la prioridad del consumidor. Y esa creo que es una de las ventajas, sobre todo en este segmento. Es que hay una variedad extremadamente amplia de opciones. Y porque es un segmento que está en boga. Todo el mundo quiere este, el consumo es bajo, son autos prácticos, hay espacio. Yo creo que es el momento pico para este segmento. ESM5 me pregunta, ¿se siente bien al conducir los saludos? Se siente mucho mejor que la generación previa. Han hecho un buen trabajo mejorando la suspensión, mejorando la dirección, mejorando la respuesta del freno. Como te di mis impresiones en el video, yo creo que es un avance significativo. Y de hecho, pienso que en algunos aspectos es mejor que muchos de los competidores. Pero bueno, sigamos con la tradición. ¡Gracias!